Hoy iniciamos muy temprano nuestra jornada, nos recogieron a las 4 y 20 de la mañana en nuestro hotel, recogimos a otras personas, desayunamos más o menos a las 6 y media de la mañana y ya sobre las 7 y media o casi 8 mejor, empezamos a hacer una caminata a 4.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que ustedes observan al fondo es el nevado Inca, una hermosa montaña cubierta de nieve que nos va a acompañar gran parte de la panorámica de este camino que inicia plano en ascenso pero digamos que no una subida tan pendiente, sin embargo hay un punto en donde ya el ascenso se vuelve un poco más difícil. Por eso vemos que algunas personas deciden alquilar caballos para ahorrarse todo este esfuerzo, esta caminata plana y poder meterle todo el empeño a los últimos metros. Esos últimos metros son bien bonitos y bien interesantes porque nos van a empezar a mostrar el atractivo que queremos conquistar hoy. Es la montaña Vinicunca, también conocida como la montaña Siete Colores o la montaña Arcoiris. Hay muchas personas que nos hablan sobre el soroche, el mal de altura. Para eso recomiendan algunas pastillas y también tomar bastante té de coca y mascar las hojas de coca. Eso les da un poco de energía y les ayuda a reducir los síntomas del soroche. Muy bien traviesos, alcanzan a ver la cuchilla de la montaña que está a mi espalda. Eso es lo que tenemos que conquistar. Esta subida ha sido muy difícil y digamos que nos falta la parte más complicada. Hay un mirador allá, la idea es llegar hasta ese punto para poder observar todos los colores de la montaña. Tengo que decirles que hay épocas del año en la que esa montaña está cubierta de nieve. Entonces algunos viajeros tienen la decepción de subir y no poder ver los colores. A nosotros por suerte nos está tocando un clima perfecto, despejado. Entonces creo que vamos a lograr la cima y todos los colores. Bueno señores, aquí coronamos nuestro primer mirador. Al fondo va en la montaña de los Siete Colores. Aquí en el frío ya pega un poco más fuerte. Vemos como todo el mundo posa para sus fotos. Vemos y vamos a caminar o ascender este último tramo para poder ver la montaña más linda. Seguimos subiendo. Esto aquí ya se pone más difícil, hace más frío. Aquí ya es mejor si sacamos los guantes, los gorros, las chaquetas y todo. Vienen al fondo de la montaña. ¡Ay, montaña! Muy bien viajeros, ahí tienen su montaña de siete colores. Este es un atractivo natural, es una montaña cuyas cimas y laderas tienen diferentes colores. Esto debido a un fenómeno natural también. El deshielo y la erosión dejaron expuestos algunos minerales que fueron los que le dieron color a esta montaña. Este lugar ahora es uno de los sitios más visitados en Perú y casi alcanza el número de visitas de Machu Picchu. Este lugar se convirtió famoso gracias a los fotógrafos que llegaron hasta este punto, empezaron a publicar sus fotografías en diferentes redes sociales y antojaron a la gente de venir. Espero que estén disfrutando todas estas imágenes. Ya llegó la neblina, pero ustedes pudieron ver la montaña despejada y ahora con un poco de bruma. Aquí están las alpacas, han sido muy esquivas. Vamos a perseguirlas. Alpaca. ¿Cómo es tu nombre? Karina. ¿Y el tuyo? Abigail. ¿Y en dónde estamos? En Cero Colores. ¡Los esperamos aquí a todos! ¡Que viva Perú! ¡Que viva Perú! ¡Chao! ¡Chao!